¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visión 360 Amigos bienvenidos, lo único esperanzador de las crisis es que algún día termina. A finales de los 90, el feriado bancario, el congelamiento de los depósitos y el colapso de gran parte del sistema financiero del país configuraron uno de los peores momentos económicos de la historia de Ecuador. Costó mucho, pero la mayoría de los ecuatorianos logró ya superar esa época. La mayoría, no todos. Cientos aún sufren las consecuencias. Se llamaban a sí mismos deudores de buena fe y todavía intentan recuperar la vida y los bienes de los cuales fueron despojados hace casi 20 años a causa de las deudas que contrajeron en las entidades quebradas y que nunca lograron liquidar. Lo bueno de los números es que no dejan lugar a las dudas. Si usted le pide prestado a alguien 100 dólares y después usted devuelve esos 100 dólares, la deuda estará saldada. Si el préstamo fue con algún interés, usted entonces deberá cancelar también ese interés. Y cuando lo haga, la deuda estará saldada. Sin ambajes, sin problemas. Porque en todas partes las matemáticas son una ciencia exacta. En todas partes, menos en Ecuador. ¡Suscríbete al canal! Se llama Francisco Suárez y cuando cumplió los 21 años, todos, su familia, sus amigos, vaticinaban un futuro brillante para él. ¿Cómo no? Si manejaba una hacienda bananera tan próspera que cuando quiso tecnificarla no tuvo ningún problema para obtener un préstamo. El bien quedó en garantía y se podía pagar. Corría la década del 90 y el banco que le prestó el dinero fue el Toguragua. 329 mil dólares en total. Es que el banano produce, daba, se pagó, pagó más de cuatro años. Si usted paga una deuda más de cuatro años es porque se puede. Pero no contaba con la debacle económica que iba a asfixiar a los ecuatorianos a finales de los 90. El principal banco del país, Filambanco, presenta problemas no solamente de liquidez sino de solvencia. ¿Por qué es una persona? Pero es que alguien debe de haber. Los bancos de préstamos, Toguragua y Finagro, que para ese momento presentaban problemas de solvencia. Yo comencé pagando con, si no mal recuerdo, un dólar de 2 mil a 3 mil, algo así. Al cierre mío fueron como 19 mil que costaba el dólar. Porque en esa época Ecuador todavía manejaba el sucre, pero la mayoría de préstamos y transacciones importantes se hacían en dólares. Por eso los 16 mil dólares trimestrales que debía pagar Francisco comenzaron siendo unos 45 millones de sucres. Pero cuando el dólar subió vertiginosamente, esos 16 mil se convirtieron en más de 300 millones de sucres. Francisco no pudo seguir pagando y como el bien estaba en garantía, el banco le embargó la hacienda. Hasta ahí la historia de Francisco es exactamente igual a la que vivieron cientos, miles de ecuatorianos por esa época. Pero para él, esa época, la de la crisis, no terminó nunca. Todo se acabó, mi vida se acabó. El banco Tungurahua, el que le prestó el dinero, fue uno de los bancos que cerró en la época de la crisis. Y la gestión del cobro de su deuda pasó a manos de la Corporación Financiera Nacional. Pasaron años antes de que la hacienda fuera rematada. Y cuando finalmente se hizo, ya no era tan productiva como antes. Se vendió en 120 mil dólares. Entonces, si él había pedido prestados 320 mil, y ya había pagado la mitad cuando cayó en mora, y la hacienda se vendió en 120 mil, su deuda debería haberse reducido bastante. Pero como los intereses siguieron corriendo, y los gastos judiciales también, lo que ahora debe suma más de 300 mil dólares. Prácticamente lo mismo que prestó hace dos décadas. En su calidad de deudor moroso no puede tener cuentas en ningún banco. No puede salir del país. No puede prestar más dinero. Pasó de ser un prometedor empresario a vivir de lo que puede. Ahí como bebé, con un sueldo básico, porque no puedo hacer nada, no puedo tener una cuenta, no, o sea, no soy nadie. Él considera que lo peor recién llegó el año pasado, cuando le comunicaron que el problema ya no era solo suyo, sino de su familia entera. Salió una ley de garantes solidarios, los involucraron a toditos, siete hermanos y todos los tienen embargados. La ley a la que se refiere es la de la defensa de los derechos laborales. Fue creada para proteger a los trabajadores cuando un empresario esconde bienes o los pone a nombre de sus herederos. Y como sus padres eran garantes del préstamo, cuando murió la madre, todos los hijos heredaron la deuda. Es una culpa ajena que me ha bloqueado, que ha dejado sin trabajo a muchas personas. Propiedades embargadas, vehículos embargados, todo tengo. Tengo todos los males, derecho de propiedad intelectual embargado, producción presente y futura embargada. No puedo producir nada porque lo produzco y me lo quitan. No sé cómo voy a comer, no sé cómo voy a vivir. Tengo un año así, haciendo hasta cosas ilegales para poder darle de comer a mi familia, porque tiene que comer. Hace trabajo sin facturación. Hasta el hermano menor, que tenía apenas 15 años cuando Francisco adquirió la deuda, tiene ahora que responder por ella. Ya no puedo hacer nada, no puedo, o sea, es difícil poder emprender un negocio, poder trabajar si no tienes una cuenta, si no tienes un título porque no pude terminar mi carrera. Quise obtener un préstamo en el banco, me dijeron que no se podía, o sea, porque ya no tenía cuentas, no tenía nada, no podía ni hacer nada. Pero, hermano, ¿qué no me hablan? No sé ni qué decir. Una familia numerosa. Pero a la vez como que no hubiera nada. Es una pena bien grande esto. ¿Cómo quisiera ser solo yo el culpable? ¿Por qué mi familia, por qué mis hermanos tienen que estar en esto? Aquí estaba la sala y siempre hubo reuniones bastantes en mi casa porque tengo tres hijos. Julieta Pérez también es un préstamo antes de la crisis bancaria, por otro monto y con otro banco. Con el Banco Previsora Internacional. ¿Cuánto prestó? Yo presté 80 mil dólares. Los 80 mil eran para comprar el departamento que ella hoy nos está mostrando, en el que crecieron sus hijos, el mismo que tuvo que desalojar porque ya tiene fecha de remate. Nunca me atrasé un día hasta que pasó el feriado bancario. Julieta fue una emprendedora exitosa. Por años manejó un restaurante en Guayaquil que le permitió criar a sus hijos y afrontar la enfermedad de su esposo, a quien la diabetes dejó ciego hace casi 20 años. Cuando ella hizo el préstamo, el negocio también producía lo suficiente para pagar cómodamente las cuotas. Yo pagué la mitad de la deuda porque pagué cinco años, pero esa deuda era en Sucres. Y ellos me están presentando un documento por 400 mil dólares. ¿De dónde salieron 400 mil dólares? No tengo idea, esta casa no los vale. Y como esa casa no los vale, cuando la rematen la deuda va a quedar casi intacta. ¿Cómo una deuda de 80 mil dólares, de la que ya se había pagado la mitad, que está respaldada con un bien inmueble, ahora está en 400 mil dólares? Llamamos al Banco Central para pedir una entrevista con un vocero que nos ayudara a entenderlo. En realidad, para poder entender este y el resto de los casos con los que nos encontramos en este reportaje. Pero en el Banco Central prefirieron no dar una entrevista a Visión 360. Respondieron a nuestro pedido con un documento de cinco páginas en el que hay estadísticas, resúmenes de las leyes aprobadas en los últimos años, cifras de a cuántos acreedores se les ha pagado ya. Pero nada relativo a los problemas de quienes llevan ya 20 años arrastrando una deuda impagable. A mí me habían puesto en central de riesgo y tengo 20 años en central de riesgo. Tenía que hacer que mi hija sacara las cuentas en el banco. Ella me firmara los cheques. Yo no podía sacar. Yo, teniendo la necesidad de trabajar para criar a mis hijos y mantener a mi esposo, el sistema no me permitía a mí tener una cuenta en el banco. Yo he trabajado 35 años y no tengo nada. Y tengo el terror de que rematen esta casa en 30 o 40 mil dólares y les transfieran a mis hijos la deuda, el saldo que ellos consideran que yo les debo de 400 mil dólares. O sea, no solo me arruinan la vida a mí, nos van a arruinar a todos mis hijos. No tienen futuro ellos. A sus 70 años, Julieta ya está cansada. No tiene fuerzas para estar yendo y viniendo de las entidades públicas, así que su hija María Paula es quien ha tomado la aposta. Al principio, también ella creyó que era posible obtener respuestas del Banco Central. Porque lo lógico es que si yo veía esta irregularidad, se los presenta a las autoridades. Yo dije, es tan fácil como que ellos se van a dar cuenta y van a tratar de enmendar el error. Sin embargo, no me dieron apertura para nada. Me dijeron que eso tenía que hacerse ante un juez. La infamia de no pagar intereses a los depositantes, pero sí cobrarles a los deudores, entonces, obviamente, ahí tiene usted los resultados. Patricio Dávila fue el quinto gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, una entidad creada en plena crisis bancaria, supuestamente para proteger a los depositantes en caso de quiebra o cierre de algún banco. Él recuerda el caos que reinaba en esa época y cómo las deudas y los papeles que las avalaban desaparecieron o se duplicaron. Han sucedido cien mil cosas, buenas bolitas, malas y feas. Por ejemplo, desaparición de cartera sin saber cómo, cuándo ni por qué. Eso da lugar a que, vista la desaparición de cierta cartera, en donde no había evidencia de que se había hecho la cobranza, empieza a tratar de cobrarse a través de asientos contables, sin la existencia física del documento de crédito. Hay muchos deudores que dicen, pero yo pagué, y presentan un recibito, pero les exigen el pagaré. O presentan, inclusive, muchos de ellos el pagaré, pero resulta que en la banca, en los bancos cerrados, le hacían firmar tres veces el pagaré, y entonces le devolvían uno, pero los otros se quedaban ahí. Y entonces con eso se han iniciado nuevamente trámites de cobranza. O sea, hay muchos y muchos casos. Muchos y muchos casos, porque los que usted ha visto no son los únicos. En un momento conocerán otras historias de personas cuya vida ha sido completamente absorbida por estas deudas impagables. Y les contaremos también del esfuerzo que el gobierno está haciendo por tratar de cerrar uno de los capítulos más duros, más injustos y más dolorosos en la historia del país. Veíamos en este reportaje el caso de Julieta Pérez, quien junto a su esposo, Walter Lord, diabético e invidente, tuvieron que desalojar el departamento en el que vivieron durante casi 20 años. Lamentablemente, hemos conocido que él perdió la batalla contra la enfermedad. falleció esperando que las autoridades escucharan su historia y así poder retornar al hogar del que fue despojado por una deuda eterna. Ya volvemos con la segunda parte de este informe. Nosotros asumimos una deuda de 460 mil dólares aproximadamente y actualmente debemos más de 4 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.